Hola a todos, yo soy C.A.D.L.F. con un nuevo video Y después de mucho tiempo sin subir un nuevo video En esta ocasión les voy a traer una pequeña Un pequeño unboxing Que es de este control Joined Es un control para PC o Gamepad Como quieran llamarlo Mando Bien, pues este control tiene Pues la verdad es muy económico Aquí en mi país, la verdad me costó 150 pesos Y pues cumple su cometido Y la verdad pues Me doy muchas ganas de comprarlo Y pues lo vi barato y ya lo había probado Porque un amigo mío me dejó probarlo Y pues la verdad me quedé contento Y pues entonces me lo vendió Bueno, era nuevo y pues la verdad Si me salió muy barato 150 pesos, las dos le pueden salir un poquito más barato O al mismo precio O un poquito más, pero bueno La verdad está muy bueno Comenzando con el empaque podemos observar Que tiene el logo de Joined Y tiene un pequeño texto En el cual dice Gamepad para PC Bien, aquí en la parte de abajo Vemos un texto que dice vibración Y vemos el control con la vibración Hacia los costados Es un plástico así En la parte de atrás Vemos que dice Gamepad para PC Aquí vemos que dice que funciona Tanto en laptop Como computadoras de escritorio Y dice Gamepad Y dice Gamepad DualShock para PC USB Plug and Play Compatible con Windows 98 2000 M.E. XP Vista Windows 7 Windows 8 Y me imagino que también es compatible con Windows 10 Diseño ergonómico para comodidad al jugar Precauciones No exponga el Gamepad a derrames de líquidos Al polvo, humo o vapor No lo utiles Deje caer, pisar o poner objetos pesados sobre el Gamepad Evite poner el Gamepad directo en la luz solar Alta temperatura o alta humedad Vamos a ver el control DualShock Aquí podemos encontrar los botones Porque están así En la parte de abajo nomás vemos el código de barras Comparte más diversión con Joinit www.joinit.com Acá algunos códigos y otro código de barras Y bien, pues voy a proceder a abrir el control Vamos a encontrar el control fuera de su empaque Dentro de las características es que este control es un control DualShock Solamente cambian unas cosas Por ejemplo, en vez de tener los botones X, círculo, cuadrado y triángulo Vamos a observar que tiene los números 1, 2, 3 y 4 Y además del cambio de nombre En lugar de decir Sony, dice Joinit, obviamente Otra de las diferencias que encontramos Es que las palancas Joystick Como quieran decirles Están hechas de un solo pedazo No son como las palancas de los controles originales de Play Cuáles son los pesos Que es aquí la goma O es un plástico aparte Y está unido aquí Bien, pues por lo demás es idéntico Vamos a observar que está Acá en esta parte Vamos a observar que incluso tiene el número 1 y 2 Como en el control original Vamos a observar que no hay ningún stick ni nada Como en los controles de Play original Que el cual sí está presente Y bien, aprovechando que aquí tengo el control de PlayStation 1 Vamos a compararlo para que vean Que tienen las mismas dimensiones Tienen las diferencias que mencioné Este es el control de PlayStation 1 Si no estoy mal Es de la edición que viene Con la consola que es más pequeña Creo que sería la PlayStation Slim Y es una versión que está más chiquita Bueno, ustedes me siguen de saber Yo la verdad, le voy a ser sincero Soy nuevo en esto de los videojuegos Y todo eso Así que la verdad no soy muy experto Pero pues Y ese es el dato Bueno, se ve un poco más tratado el control Porque como está usado Y aparte no es mío Si fuera mío no se vería así Yo tuve el control de PlayStation 2 De hecho tenía dos controles De hecho Recuerdo que en mi canal He subido algunos gameplays Del Resident Evil 4 Los que utilizaba el control de PlayStation Bueno Y a este El que jugaba en el PlayStation 2 Si no estoy mal Eran unos videos que Ahí está en mi canal Por si quieren checar De todos modos Pues si es que no se me olvida Pues voy a ponerle los links Si no Pues ustedes pueden encontrarlos en mi canal Búsquenos nomás como Resident Evil 4 PlayStation 2 Gameplay Pero que son como Dos o tres videos aproximadamente Y también hice uno de Gamecube Pero pues El Gamecube estamos en otro tema ¿No? Bien pues Aquí vemos Las palancas y todo esto Aquí vemos Los botones Que la verdad no sé bien Cómo decirlo O sea Este es R1 R2 Este es L1 Y R1 No son gatillos Como por ejemplo Aquí en este Control de Xbox Son gatillos así Pero está bien Porque la verdad El control de PlayStation original La verdad es muy cómodo También de Play 2 Habrá algunas personas Que preferirán el de Xbox Yo les voy a ser sincero Juego más con el de Xbox Que el de PlayStation Pero los dos controles Son muy cómodos para mí Bien Pues además del control Te viene este pequeño disco Son como los mini discos Que utilizaba la Gamecube Este es el mini disco Que te viene incluido Este disco Es el que tiene los drivers Para que ustedes puedan Instalarlos en su computadora Laptop Para el escritorio Y ustedes puedan utilizar el control Aquí vemos que dice Que no Pongas este disco Directamente En la luz solar O Por un periodo Por un prolongado periodo Pues Aquí vemos que dice De disco óptico De Nintendo Como sea La verdad Si son Creo que son del mismo tamaño Pero pues Ya sabemos Bien pues Aquí Como vemos Tiene la entrada Es UCB 2.0 A 1.0 La verdad No estoy seguro En el empaque Creo que no te mencionan Sobre esto Pues Yo Por lo que puedo ver Es un UCB 2.0 Pero pues Después de funcionar En UCB 3.0 Así que no se pueden preocupar Y bien Pues vamos a mostrar Un pequeño tutorial Paso a paso De como podemos Instalar los drivers Y bien Pues aquí ya tenemos Esta es una laptop HP Windows 7 Tiene Aquí podemos ver El menú de inicio Lo tiene de Windows XP Yo se lo configure así Para que La verdad Me fuera con mayor rendimiento Pero bueno Pues No se crean Que es una computadora Muy vieja Aún así Fuese o no Una Windows XP De todos modos El control Es compatible O bueno Por lo que dice En el empaque Bien Pues si su computadora Tiene un lector de discos Solo es cosa de presionarlo Yo voy No se por ejemplo Aquí ¿Venden verlo? Solo tienen que Insertar el mini disco Que es esto Aquí ya pueden verlo Les pueden ponerlo Aquí Y en la computadora Pues comenzará A leer el disco Aquí Debería aparecer Ya Pueden observar Acá de aparecer Ya pueden observar Aquí es donde Te vienen Los archivos Aquí solamente Ustedes tienen que Instalarlos Aquí vemos Que son tres Pero bueno Pues yo ya los tengo Aquí en documentos No estoy mal Aquí es donde Los tengo instalados No, aquí no los tengo Pero por todo modo Ya los tengo Así que Así que No va a ser necesario Hacer absolutamente nada En caso de que tengan Instalado el driver Solo es cosa De poner Nuestro control Conectándolo A uno de los puertos USB De su computadora Cuando hayan Instalar el programa Que es Game Option Y si ya han Conectado el dispositivo Pues aquí va a aparecer O sea Por ejemplo ya me aparece Y bien El control está conectado En la parte de abajo Del botón de Analog Deberá estar una luz Prendida O si no está prendida No se preocupen Ustedes solo presionen El botón Y con eso se enciende Lo que sí es que debe Prender O sea si está conectado Debe prender Bien aquí le voy a hacer Un pequeño gameplay Vamos a ver He conectado A mi laptop Por HDMI No se va No estoy jugando En consola Ni nada Voy a subir Volumen Voy a subir Primero que nada Volumen Escuchaste Mejor Bien aquí le voy a subir Bien aquí le voy a subir Bien aquí le voy a subir Te voy a subir para que no se vea. No se vea. No se vea. No se vea.